Para mí la culpa es de los dos. Los dos son responsables de lo que estamos viviendo. Y cuando digo los dos me refiero a Alberto y me refiero a Cristina. Porque las cosas que estamos observando esta tarde, esta noche, tanto las declaraciones de Alberto primero a un periodista de Página 12 como la carta explosiva de Cristina después, ambas declaraciones intentan echarle la culpa al otro. Alberto Fernández intenta hacernos creer que es una víctima de una persona que no está en sus cabales o que es una desquiciada, utilizando las palabras del presidente de la nación. Y Cristina intenta hacernos creer que todo es culpa de Alberto y que ella no tiene nada que ver con lo que pasó en Argentina en estos últimos dos años. Y la verdad, la culpa es de los dos. ¿Por qué? Porque por la propia personalidad, por la propia naturaleza que tienen los dos, se ha desarrollado una mezcla en este binomio perverso que sirvió muy bien para ganar las elecciones, pero que se transformó en una verdadera pesadilla a la hora de gobernar la Argentina, lo que terminó resultando es una mezcla que dio un gobierno que tiene lo peor del cristinismo y lo peor del albertismo. Lo peor del cristinismo y lo peor del albertismo. Porque Cristina somete, porque Cristina exige, porque Cristina aprieta, porque Cristina no tiene ningún límite. Y porque Alberto Fernández en el 90-95% de las ocasiones termina acatando lo que le pide Cristina. Y ¿sabés qué pasa? Y Alberto lo sabía desde siempre. A Cristina nunca le alcanza. Cristina no quiere un par, Cristina no quiere un socio, Cristina no quiere ni siquiera un jefe de gabinete. Lo dijo la Nata hace un ratito en Telenoche. Cristina lo que quiere es un esclavo político. Y de esta crisis, como decía recién Diego Seigman, que ha escalado tanto, es muy difícil salir de otra manera que no sea de un sector triunfando por sobre el otro. Hoy se especulaba a la mañana con todo tipo de cuestiones. Incluso los sectores más, ¿cómo decirlo? Más relajados, más amigos de la rosca con los periodistas del gobierno, de Alberto Fernández, decían hoy a la mañana. No, no se preocupen, están exagerando. Esto se resuelve fácil. Esto se resuelve muy fácil. Nosotros entregamos a Santiago Cafiero, Cristina entrega a Guado de Pedro, mañana el presidente se va de viaje a México, a Estados Unidos y esto se terminó. No, no exageren, no es para tanto. No quiero ser grosero, pero ya nos dimos cuenta que no era así. Más bien lo contrario. Esta escalada no para. ¿Sabés por qué? Y creo que en esta opinión también estoy en desacuerdo con un montón de gente con la que estuve conversando hoy. Acá no hay estrategia. Muchos dicen, esto no será una estrategia para que tal quede en víctima, tal quede fortalecido, tal quede debilitado. No, acá estamos advirtiendo, mostrando y siendo testigos, no privilegiados, sino testigos víctimas de una pelea voraz por el poder y de una pelea donde no hay estrategias, hay reacciones. Son dos o tres, depende si sumamos a Massa o no. Yo ni lo sumaría porque para mí es intrascendente en este punto Sergio Massa. Lo único que está haciendo Sergio Massa es lo que mejor sabe hacer, que es mirar bien atento a ver de qué lado le conviene pararse sobre el final de la batalla. Estamos asistiendo a dos bandos que se odian entre sí, que no se dirigen la palabra y que están reaccionando. Alberto reaccionó haciendo un acto cuando Cristina le pidió que lo echara al ministro de Economía, el jefe de Gabinete, Alberto reaccionó haciendo un acto público con Martín Guzmán ahí. Cristina a eso reaccionó diciéndole a sus ministros entonces a este renunciarle, déjalo solo, vacíale el gobierno. Alberto entonces reaccionó otra vez diciendo de acá no se va nadie, es más, voy a hablar con Mario Weinfeld y la voy a apretar a Cristina a través de Página 12. Y la última reacción de Cristina es la que termina de hacer volar todo por el aire. Una carta explosiva que quiero que vayamos repasando, que quiero que vayamos compartiendo, pero no perdamos de vista, no caigamos una vez más, no caigamos una vez más en la trampa de Alberto es la víctima y Cristina es la victimaria, Alberto es moderado y pobrecito no sabe qué hacer con la mala de Cristina, no señor. Los dos saben perfectamente cómo es el otro y los dos supieron cada una de las veces que tomaron decisiones lo que estaban haciendo. Alberto Fernández no tuvo ningún problema en expropiar Vicentín, Alberto Fernández no tuvo ningún problema en que la justicia liberara a los presos de la corrupción, Alberto Fernández no tuvo ningún problema cuando Cristina le dijo que no había que subir las tarifas, Alberto Fernández no tuvo ningún problema con extender la cuarentena para ayudar a Axel Kicillof, aunque ya fuera ridícula, Alberto Fernández no tuvo problema en pelearse con Horacio Rodríguez Larreta por pedido de Cristina, en sacarle la plata a la ciudad de Buenos Aires porque Cristina lo pidió públicamente. Alberto hizo todo lo que Cristina quiso y muchas veces lo hizo con placer y con alegría. La culpa es de los dos. Escuchá lo que decía recién Jorge Lanata. En este momento, a esta hora, la guerra es total. En el gobierno interpreta que con la carta Cristina encerró a Alberto y a Alberto no le queda otra que acatar lo que Cristina quiere. O romper definitivamente, digamos. Cristina con la carta no le deja espacio a Alberto. En la carta, ustedes lo acaban de escuchar, ella le recuerda a él, que fue ella quien lo puso, se despega de la derrota y blanquea que pide la renuncia de Cafierito. Por supuesto, lo destruye, lo acababa de decir Luciana, lo destruye a Biondi, al vocero presidencial, con este tema de que no se le conoce la voz y demás. Y lo que está haciendo Cristina con la carta es apretar públicamente al presidente. No es cierto que esto es Alberto Solo. No es cierto que esto es Cristina Sola. La combinación de ambas personalidades nos trajo hasta donde estamos. La culpa es de los dos. ¿Sabés por qué? Porque habíamos preparado para este programa y lo vamos a leer porque tiene que ver con todo esto. Las 30 razones por las que el peronismo perdió donde nunca antes había perdido. Las 30 razones por las que el domingo ocurrió para el gobierno una catástrofe electoral de dimensiones históricas. Son las 30 razones del desastre. En instantes te lo vamos a comentar. Acá tenemos, te decía, Jessica Bossi, Nico Buñazchi, Lucía Salinas, Santi Fioriti. Son los periodistas que yo más respeto. Además son todos amigos. Tengo ese orgullo. Que además de ser mis amigos, yo siento que son los mejores. Ustedes saben que lo son. Están recibiendo información permanentemente. Está pasando de todo. En este momento Cristina está yendo del Senado a su casa. Tenemos móviles en vivo para contártelo. Hay reuniones de urgencia en Olivos. Cristina estuvo recién reunida con Rodríguez Zay, con Kicillof en el Senado. Alberto Fernández reunido con su círculo íntimo en Olivos. Con Santiago Cafiero, con Juan Pablo Biondi. Justamente con esas dos personas que Cristina odia con el alma. Gracias por ver el video.